El peor momento, el peor momento fue en la Casa Blanca. Esto es lo que escribí para este martes 11 de junio. Yo era de los que, la verdad, no veía, no veía cómo México iba a impedir que Trump estableciera aranceles a todas las exportaciones mexicanas de un 5% progresivo hasta un 25% el 1 de octubre a partir de lunes, o sea, a partir de ayer. Y no lo veía porque, pues, ningún país del mundo ha logrado un acuerdo y menos comercial con Trump, y le hablo de la Unión Europea, y le hablo de China, que no han podido establecer un acuerdo comercial con él. Quiero decir que en esta situación, en materia comercial, depende el futuro de este país. Pero también le debo decir que la prioridad de Trump no es el comercio, ya se lo había dicho, se lo reitero. La prioridad de Trump son las elecciones, su reelección y el problema migratorio. Por eso el problema migratorio estuvo en la mesa, el del comercio no estuvo en la mesa. Y así fue el presidente López Obrador, reaccionó la semana pasada con una carta a Trump, y el jueves mandó a Marcelo Ebrard al frente de una misión a Washington, donde llegó el viernes. El lunes acordó que se reuniría con Mike Pompeo el miércoles en el Departamento de Estado. El martes se dijo que la reunión ya no sería en el Departamento de Estado, sino en la Casa Blanca. Y el martes por la noche, hace una semana, se informó que ya no la encabezaría Pompeo, aunque estuviera presente, sino el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, lo que era un mensaje muy fuerte. Apenas se sentó el miércoles Marcelo en la casa, allá en la Casa Blanca, se sentó en la mesa. Lo primero que le soltaron era que, para evitar los aranceles, México se tenía que convertir ya, de inmediato, en un tercer país. En un tercer país, ¿sí? Lo que Marcelo rechazó. ¿Rechazó por qué? Porque dijo que era un documento, que no podía firmar un documento que no conocía. Y segundo, porque tenía que pasar, siendo un acuerdo, por el Congreso, por el Senado de la República. Y también, también le dijeron entonces, ah, no firmas, entonces van los aranceles. Ahí planteó, por primera vez, que México enviara 6.000 guardias nacionales a la frontera, pero lo que quería el vicepresidente de Estados Unidos, o sea, se hace Trump, es que México se asumiera, de inmediato, ¿sí? Como un tercer país seguro, para que en México esperaran todos los migrantes que provienen de Centroamérica, que no solo son centroamericanos, sino ya vienen desde África. Los que pasaran y lograran iniciar su proceso de asilo en Estados Unidos, regresaran a México a esperar. Y el promedio, le he dicho, de este proceso va de 700 a 900 días. Pero otra propuesta que se planteó ahí fue que ya no se llevaran a cabo estos procesos de la justicia estadounidense en Estados Unidos, sino en territorio mexicano, para que ni siquiera pisaran el suelo de Estados Unidos. Bueno, entonces, así se fueron. Ahí se fue el peor momento de la misión de Ebrard en Washington. Hora y media después, al salir de la Casa Blanca, se reunieron Ebrard y Pompeo, y Pompeo le reiteró, las condiciones y la amenaza. El tercer país seguro ya, y la amenaza, los aranceles para el lunes. A esto, Ebrard le dijo, cuidado, porque si nos ponen los aranceles, México va a responder igual, estableciendo aranceles. Lo que sería el inicio de una guerra comercial. Guerras comerciales que, como todas las guerras, se saben cómo empiezan, pero no cuándo ni cómo terminan. También le planteó Marcelo Ebrard ahí, que lo del tercer país seguro no, pero lo de México, país de asilo, sí. Pero ya con la intervención de los tres países del norte de Centroamérica, lo que se llama el Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, Brasil, que es por donde llegan todos los migrantes africanos, México y Estados Unidos. Quiero decirle que, le doy un dato, que lo que es el primer cuatrimestre de este año, ingresaron a México 320 mil migrantes, en forma indocumentada por la frontera de Chiapas, y cuando el año pasado, de enero a diciembre, ingresaron 400 mil. Es decir, la progresión llevaría a más de un millón 200 mil migrantes de mantenerse esa tendencia, que yo creo que no solo se va a mantener, sino se va a crecer. Así siguieron atorados, pues, en las dos sesiones del jueves y en la del viernes, cuando finalmente Pompeo dijo, bueno, va. Va a su Guardia Nacional a la frontera, estamos de acuerdo. Nosotros no ponemos los aranceles el lunes, pero vamos a ver resultados. Y se dieron un plazo de 45 días para ver si con la Guardia Nacional se contiene, o se frena, como quiere Estados Unidos, la migración que viene de Centroamérica. He escuchado de voces que hablan de derrota, de derrota de México, además. Yo no veo una derrota, yo veo una negociación. Y en las negociaciones, para que todos ganen algo, todos tienen que ceder algo. Estados Unidos cedió los aranceles, México cedió, estableciendo la Guardia Nacional para impedir el ingreso de centroamericanos, que también pasa en el interés de nuestro país. Los resultados los veremos en 45 días, es decir, a finales de julio. Y si no los hay, pues nada, sentarse de nuevo otra vez en medio de amenazas de aranceles irreforzadas y amplificadas por Trump. Aranceles, tema al que va a volver todas las veces que electoralmente les sea necesario. Y serán muchas, porque estamos en junio y las elecciones son en noviembre del año que viene. Una larguísima campaña de un año y medio.